Gracias, Nurita. Nueve en punto de la mañana. Estamos con ella, la señora Lourdes Verón. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, buen lunes. Buen lunes, con energía a pesar de la lluvia. Bueno, es una bendición la lluvia también en algunos momentos. Tenemos la luna, no tanto, pero bueno, ya sabemos todos. Tenemos sol en Aries, siguieron cumpliendo años los arianos. Claro. Y luna, creciente, mañana y llena, luna y llena. Se viene el cumpleaños. ¿Cuándo es el de Nuria? El 20. ¿Nuria? 20, 20 de abril, ¿no? Yo cumplo el 20 de abril, sí. Sí, me prepara regalito, torta, todo acá. ¿20 qué día cae? ¿Cá hay día de semana? Belitas, belitas. Creo que día de semana, sí, sí. Vas a tener torta, ¿no? Obvio. ¿La vas a hacer vos la torta? No, en mi cumpleaños no la hago yo, hago muchas para todos. Bueno, comprala, ¿no? Oh, mira, por favor. ¿No me la compran ustedes? No, no, el cumpleaños trae. ¡Feliz cumple, Nuria! Ahora la gente empieza a poner, ¿viste? ¡Feliz cumpleaños! No, no hay que festejar antes el 20. Espere, 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 espere. Ya viene, ya viene. Bueno, solo en aries. Acá tenemos como 10 días para festejar. Sí, bueno, pero es como tipo el casamiento, ¿viste? De TV, que fueron como 4 días de fiesta. Es lindo, ¿eh? Tres días hasta el 20. Ahí está, muy bien, 10 días de fiesta. Siempre somos muy días para festejar. Es lindo, es lindo. Por eso decimos feliz cumpleaños para todos los arianos, ¿eh? Que sigan cumpliendo años. Y tenemos una luna creciente. Recuerden que cuando hay luna creciente es para que mejoren las cosas. Hoy tenemos un último día como para hacer pedidos. Bueno, mañana ya es luna llena. Para cortarse el pelo, ¿no era? Eh, claro. Para cortarse el pelo. Ah, ¿viste? Ah, como acuerdo. No para la pesca. No para la pesca. Pesca menguante, ¿eh? Cuando se achica vienen los peces. Exactamente. Pero bueno, vamos con, entonces, luna creciente. Muy bien. La luna está sobre el signo de Libra. Libra. Para los librianos le va a dar una energía especial y también para todo lo que sea justicia. Será justicia. Va a ser una semana de muchos temas judiciales porque la luna deja esa influencia. La luna está lo más cerca a nuestro, a la Tierra. Y bueno, la luna la recibimos la energía directa. Muy bien. Vamos con Aries. Vamos con las predicciones para esta semana. A ver cómo viene esta semana, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos que, lo positivo y qué tenemos lo negativo que mejorar. Para los arianos cumplen años, nuevas ideas y energías, ¿eh? Tienen una ayuda para levantar en el trabajo y en la economía. Cartita. O sea que siguen bastante positivos con ideas creativas. A ver esa cartita. Ah, la carta. Bueno, acá hay temas familiares, para aquellas personas que tienen la familia lejos, para los arianos. Bueno, recuerden, son cariños, llamados, como que piden... Contacto, diálogo. Contacto, diálogo, llamame, recordame. Es complicado igual, ¿eh? Cuando hay como una especie, ¿viste? Que hay mucho conflicto familiar, están lejos, o una pelea. No, pelea, traten de resolverlo. Total. No, no vale la pena. Vas a tan rápido, la vida, que no vale la pena estar enojado con nadie. Muy tu bombo, ¿vamos con el próximo? Muy buena carta, ¿eh? Para solucionar esta semana. Tauro. Los taurinos tienen a Marte, el planeta de la energía y de la fuerza, y a Venus. O sea, Marte, el trabajo, van a tener ganas de hacer cosas. Sí. Y Venus en el amor, ¿eh? Proyecten, proyecten. ¿Cuál querés? Van a salir. Vos en casa, ¿cuál querés? A ver, para vos, para el taurino. Ahí va, ahí está, cariño, a ver, Tauro, está para vos. Muy bien, muy buena. Esa carta significa el amor. Ven, golpe al corazón. Ahí hay una persona que está tallando y va derecho al corazón. The heart. O sea que es linda también, ¿eh? Hay que quedarse un poquito más entre todos. Pero bueno, ahí viene el amor. Mirá qué linda. Muy bien. Perfecto. Vamos con Géminis. La de Géminianos. Para los Géminianos. Mercurio lo tiene opuesto, Géminis, ¿eh? Y le está haciendo un poco de frente. ¿Qué hace cuando Mercurio, que es el planeta de las ideas, del planeta del trabajo, del pensamiento, está opuesto? ¿Qué pasa? Las cosas vienen muy lentas. O sea, dale tiempo a que se resuelvan situaciones. De papeles, de todo lo que quieras hacer porque viene un poco lento, ¿eh? Pero no se aleje del objetivo. Muy bien, cartita. Vamos, una cartita. A ver, no te alejes del objetivo. Ah, el mago. ¿Ven? ¿Ven qué buena? ¿Viste? El mago es el hacedor. El que hace las cosas y las cosas van saliendo. ¿Saben lo importante? Siempre salen las cosas. Para bien o para mal, para tratar de resolver. Pero en este caso es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Las cosas salen. Hay que tener un poquito de paciencia. ¿Eh? Hay que manejar la ansiedad. Muy tumón. Y el último de esta primera tanda, ¿eh? Para los cáncerianos. Venus, ven cáncer. Venía esperando el amor. Cáncer estaba muy triste solo. Venus le da momento de ternura, ¿eh? Ah, de ternura. Qué tierno. Qué lindo, ternurita. Sí, ¿no? De vez en cuando. Y no solamente acariciar un gatito, un perrito. Es lindo el amor. El amor. Hoy tuviste un buen fin de semana, ¿no? Un lindo fin de semana. Con la lluvia, mirá vos. Ahí está. Bueno, ahí sale, Guillermo. Ahí sale una carta del amor, ¿eh? También, ¿eh? Te muestra, no seas desconfiado. ¿Eh? Porque acá habla de la carta, ¿qué hago? Me entrego, no me entrego. Entrégate. ¿Viste como la canción? Entrégate. Bueno, en el amor es así. Todos los días te vas sorprendiendo por algo.